¡Suscríbete al canal! Pues ese traje es tu piel. Tu piel consiste en tres capas, la epidermis, la dermis y la hipodermis. Nuestro viaje comienza con la epidermis. Esta es la capa superior de tu piel, tu armadura impermeable personal que protege al cuerpo de las bacterias y de los daños. La armadura está equipada con queratina, la sustancia que hace que el pelo y las uñas sean fuertes. La vida útil de esta armadura no es larga, pero las células viejas son reemplazadas completamente por otras nuevas después de 4 a 6 semanas. Por cierto, la mitad del polvo de tu casa está compuesto por células viejas de la piel. Y a mí me llaman el escamoso. Nosotros también nos despojamos completamente de nuestra piel, pero sucede tan lentamente que no lo notamos. Si vieras este proceso en un video a intervalos regulares, esto se vería como una serpiente mudando de piel. Pero la piel humana es mucho más grande que la de una serpiente. Si se extendiera, la piel de un adulto promedio sería de 2 metros cuadrados y pesaría alrededor de 9 kilogramos o cerca del tamaño de una cobija doble. La epidermis parece una fábrica con interminables cintas transportadoras de células, pero esta no es la única protección de la piel. Es hora de viajar más lejos y conocer a los guerreros inmunológicos que viven aquí. Los linfocitos luchan contra las bacterias y los microbios que logran atravesar la armadura. Oigan, chicos, no queremos problemas, solo estamos mirando alrededor. Nuestro viaje va más profundo, hasta el fondo de la epidermis. La creación de tu armadura comienza en este nivel. Aquí la armadura es suave y lentamente se eleva hasta la parte superior. También notamos células que crean melanina. La gente obtiene el color de piel y bronceado debido a la melanina. Pero no es solo la luz del sol la que puede cambiar el color de tu piel. Esta puede teñirse de naranja si comes muchas zanahorias. Pero el superpoder más genial de la epidermis inferior es cómo funciona como las baterías solares. Gracias a esta habilidad, la piel convierte los rayos solares en vitamina D, lo que le da energía al cuerpo. Ahora, bajamos a la dermis, la segunda y más gruesa capa de piel. Pero el grosor real depende de su ubicación. La piel más gruesa está en los talones y la más fina en los párpados. Estamos viajando a través de la piel de un brazo, así que todavía tenemos que viajar. Está resbaladizo y húmedo aquí, dentro de la dermis. Lo primero que vemos son hamacas y bandas elásticas. Podemos saltar sobre ellas como acróbatas. Estas son dos proteínas y, gracias a ellas, nuestra piel es elástica y se estira. Un último salto y aterrizaremos cerca de dos bosques. El primero es un bosque de nervios y receptores. ¡Ay, no lo toques! ¡Es muy sensible! Los nervios registran el más mínimo toque o cambio de temperatura y envían señales al cerebro. Esta identifica esas señales y hace que sientas dolor, calor, frío, humedad, sequedad e incluso cosquillas. Así que, si la piel es tan sensible, ¿por qué no puedes hacerte cosquillas a ti mismo? Cuando intentamos esto, nuestro cerebro sabe de antemano qué áreas de la piel nos darán cosquillas. También sabe la fuerza e intensidad que tendrán. Cuando sabemos esto, el cerebro reduce el nivel de sensibilidad. Pero cuando alguien más nos hace cosquillas, el cerebro aumenta la sensibilidad para que el cuerpo responda rápidamente y se defienda. Con respecto al segundo bosque, este consiste en vellos que se ven como árboles enormes. Crecen por todas partes, pero no es el suelo el que los mantiene enraizados, sino en músculos diminutos. Cuando te asustas, tienes frío o incluso escuchas una canción impresionante, estos músculos se contraen, haciendo que tu vello se erice. Hay muchos vasos sanguíneos en esta zona para controlar la temperatura corporal. Cuando trabajas duro en el gimnasio, estos se expanden para enfriarte. Si caminas por una calle fría y te olvidas de llevar ropa abrigadora, los vasos sanguíneos se contraen para mantener el mayor calor posible. Pero si corres un maratón bajo el sol caliente, mira, tu piel está liberando sudor aquí. Por cierto, el sudor en realidad no tiene olor. Solo huele mal una vez que entra en contacto con las bacterias de la piel. Bueno, ahora que nos hemos enfriado, es hora de ir más lejos. Este nivel es tan hermoso y fascinante. La estructura de toda la piel depende de la dermis. Es como los cimientos de cualquier edificio. Y claro, tal edificio requiere de seguridad adicional. La dermis tiene a sus propios guardianes inmunológicos privados. Los fagocitos, que luchan contra las bacterias. Puede parecer que solo hay bacterias malas a nuestro alrededor. Pero también tenemos algunos amigos. Aparecen con el aceite creado por tus glándulas. Estas bacterias ayudan a tu sistema inmune a luchar contra los microbios malos. Es hora de sumergirse en el nivel más profundo de la piel. La hipodermis. Es muy suave y grasosa debido a la grasa. La cual está en todas partes. Pero es gracias a esta grasa que podemos sentarnos cómodamente. Pero, esta no es la única función buena de la grasa. El cuerpo la necesita cuando tenemos hambre. La grasa se usa como combustible y también como una suave protección para los órganos y músculos. Pero lo mejor es que la grasa produce la hormona leptina. Después de la cena, te sientes lleno. Y no porque tu estómago esté lleno en verdad. Sino porque la hormona leptina te lo dice. Así es, la grasa controla tu apetito, no tu estómago. Digamos que una pequeña pero muy escurridiza bacteria ha logrado abrirse paso y evitar a los guerreros inmunológicos. Luego se mete en la dermis. Nada por las glándulas sebáceas. Camina por el bosque de vello y se escapa de los fagócitos para sumergirse profundamente en la capa de grasa. La bacteria ha pasado por todos los niveles de protección de la piel. Y ahora va a infectar al cuerpo. Pero no tan rápido. Se metió en un gran problema. La hipodermis también tiene guardianes inmunológicos llamados macrófagos. Estas células se crean en la médula ósea. A la primera alarma que hay de problemas, este grupo de guerreros llega y destruye a los huéspedes no invitados. Y ahora vamos a ver el rasgo de la piel más genial de todos. La regeneración. Cuando nos lastimamos, la herida se cubre con un coágulo de sangre. Esta cáscara se endurece en el exterior para proteger al cuerpo de organismos extraños. Luego, los fibroblastos aparecen dentro del coágulo. Estos reparan la herida con tejido blando. ¿Y el tejido blando es importante aquí? Imagina que una ventana de tu casa se ha roto. Ha empezado a llover a cántaros afuera y tienes que arreglar el problema. El mejor empleado de mantenimiento de la ciudad está ocupado ahora mismo y no puedes esperar porque la lluvia está entrando en tu casa. Así que llamas a un empleado de mantenimiento más barato que pueda reemplazar la ventana rápido. La casa y la ventana rota son tu piel con una pequeña herida y la lluvia es una bacteria extraña. ¿Qué es el empleado de mantenimiento más barato? Tejido blando. La piel normal consiste en fibras que van en todas direcciones. Pero el tejido blando solo tiene fibras paralelas. Los fibroblastos usan el tejido blando porque es mucho más rápido para la regeneración que las fibras normales. Y tu herida necesita una rápida reparación. Es por eso por lo que la piel de tus cicatrices se ve un poco diferente. Y ese fue el último dato genial sobre cómo funciona tu piel. Si aprendiste algo nuevo hoy, deja un me gusta a este video y compártelo con un amigo. Y aquí tienes otros videos que de seguro disfrutarás. Simplemente haz clic en el de la izquierda o la derecha. Quédate en el lado genial de la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!